de las principales informaciones de este 11 de febrero. Más afectada por la crisis económica, comunidad hispana en los Estados Unidos, según plantea Obama. Dispuesto al diálogo, Irán con Estados Unidos. Pronostican descenso en precio de casas en el condado Miami-Dade hasta el año 2010. Disidencia en Cuba espera solidaridad de Michelle Bachelet. Y Rolando Bolaños Jr. se entrega a las autoridades y está en custodia por estar acusado de robar a un banco en Jallalía. Quédense con nosotros y enterense primero a través de CB Network.